Les habla Angelique Poyer para invitarlos a ver esta sensacional comedia, Los Derechos de la Mujer, donde me acompañan Sebastián Rulli, Ana Berta Espino, Fernanda Castillo, Alejandro Ávila, Roberto D'Amico, Aúba Piez. 7 de agosto, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Funciones 7 y 9.30, Venta de boletos en Show Ticket, Taquilla 3 del Auditorio y Pollos Río 10, 2-13-68-62, en los mejores eventos B-Entertainment. Hola amigos, les habla Sebastián Rulli, para invitarlos a ver una gran comedia, Los Derechos de la Mujer, donde me acompañan Angelique Poyer, Ana Berta Espino, Fernanda Castillo, Alejandro Ávila, Roberto D'Amico, Aúba Piez. 7 de agosto, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Funciones 7 y 9.30, Venta de boletos en Show Ticket, Taquilla 3 del Auditorio y Pollos Río 10, 2-13-68-62, en los mejores eventos B-Entertainment.